Muy bien, pues nada, un nuevo video más, esto no es un tutorial ni nada por el estilo, pero si quisiera mencionarles, me han preguntado varias personas en las redes sociales, en YouTube, por medio de Inbox, en Twitter, ¿cuánto es lo que se cobra por un trabajo de este tipo, ya sea de sublimación o de vinil textil? Bueno, no puedo dar un precio exacto, porque bueno, para empezar nos han visitado de diferentes países, entonces pues no, no puedo darles un precio preciso de cuánto lo que puedes cobrar por tu trabajo de estampado, esto va a depender al 100% de qué tan bueno seas, no me refiero a que te creas o a que digas, mi trabajo está muy bien hecho y voy a ser carero, no, 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 no me refiero a eso, me refiero a que tú sabes tu calidad, tú sabes el prestigio que tienes en el medio, en el giro y bueno, también sabes que los estampados personalizados, en el caso de nosotros como Mr. Vinil, nos destacamos por la personalización de los estampados, no es nada más de que ponme esta imagen de Goku y listo, no, si el cliente lo quiere, adelante, pero bueno, Mr. Vinil tiene la característica de que casi siempre cuando llega un cliente se va con otra idea, no, llega con una idea de un estampado, de un diseño y se va con un diseño o estampado completamente diferente, esto porque, bueno, en mi caso pues me gusta lo que hago, me gusta el diseño y pues no nada más me voy por ganar al cliente en ese momento, no, sino que mantenerlo, no, enamorarlo para que, pues para que regrese y te recomiende, entonces este conjunto de cosas van a hacer que, pues que te paguen lo que debe de ser, no, el trato también tiene mucho que ver, la cordialidad, la forma en la que respondes, la forma en la que, en la que le dices, ok, no hay problema, cuando gustes tienes nuestro número, nos puedes marcar con anticipación y con gusto te hacemos tu trabajo, esto para cuando te, ya te tomaron unos 10, 15 minutos de cotizaciones y a la mejor hora te dicen, es que siempre no, mamá dijo que siempre no, no, entonces es muy importante también llegar a, a tener ese equilibrio, no, claro, uno como proveedor de este servicio, a veces sí se siente uno frustrado de que cuando, pues ya llevas un buen rato mandando imágenes, buscando diseños, vectores y demás para ofrecerle a tu cliente y bueno, esos minutos pudiste haberlos ocupado para la otra persona que te estaba pidiendo precios, no, entonces sí como que llega a ser algo molesto, no, pero bueno, es parte de, es parte de, de, de este giro y bueno, no hay que molestarse y mucho menos hacerlo ver a, hacérselo ver a, al cliente, no, tiene uno que ser cordial, aunque por dentro estés así como que, ay, si hubiera hecho otra cosa en lugar de estar haciendo esto, bueno, eso también tiene mucho que ver con, con lo que vayas a cobrar en tus trabajos, cuánto puedes cobrar y hasta cuánto puedes bajar de costos, en lo personal tengo un costo, eh, tengo un costo específico, eh, Mr. Vinil se destaca por vender pares, vender, eh, desde una sola playera, lógicamente si es una de playera, obviamente el precio va a ser diferente, diferente, eso que está sonando precisamente es una clienta que me está mandando imágenes, pero bueno, venimos manejando así que pues, por, por seguridad no contestamos, este, eso también es importante, eh, los clientes se van, los clientes son muy especiales y si no les contestas en seguir en el teléfono, se van, digo, no entienden que pues a veces uno está, no sé, en el baño, eh, haciendo cosas fisiológicas, eh, en el trono blanco, la oficina blanca, ahí, eh, bueno, ok, entendieron cuál es el punto, no, a veces estamos en otras cosas y no podemos contestar enseguida, pero bueno, el cliente quiere en ese momento, eh, pero bueno, a lo que, a lo que iba, no, este, hacerle ver al cliente que, eh, pues, no es que, vaya, no seas de esos, de esos que, que van contigo porque es barato, porque finalmente algo barato, pues ustedes saben, no, muchas veces no queda bien, eh, muchas veces por barato lo hacen a la carrera, entonces, no, no se vale tampoco, tampoco, eh, también, también hay que tomar en cuenta ese tipo de, de, de detalles, no, que te conozcan por bueno y no por barato, un consejo que quiero darle a todos los, los que se dedican a esto, muchos no son diseñadores, sí, lo sé, muchos son, eh, muchos como, como yo, por ejemplo, que me dedico a cosas diferentes también aparte del estampado, eh, sabemos que, que esto del estampado es un, es un arte realmente, eh, no cualquiera hace lo que hacemos nosotros, eh, muchos no somos diseñadores, bueno, yo sí soy diseñador, pero muchos no son diseñadores, ¿ok? Muchos no son, no se dedican al diseño o no tienen las, las, los conocimientos, eh, más amplios de diseño y, pues, también realizan el trabajo y eso, eso se admira, porque, de repente, si era tu trabajo extra, termina convirtiéndose a veces, a veces, en tu ingreso principal, ¿no? Entonces, eh, eso también es importante, que, hacerles ver a ustedes diseñadores o prestadores de servicio de diseño o prestadores de servicios gráficos, gráficos, impresos en algún tipo de, de, de material, eh, hacerte ver que, tienes que valorar tu trabajo, tienes que valorar lo que haces, no lo malbarates, por favor, por lo que más quieras, porque, eh, es muy feo, cuando, cuando un cliente viene y te dice, eh, no, pues es que el de la esquina ese me lo da más barato, eh, ok, pues adelante, ¿no? Digo, no voy a, no voy a igualarme a, a, a lo que hacen los demás, porque, pues, es el toque, eh, distintivo que, que tiene cada uno, que si van contigo es por algo, porque te recomendaron, porque les gustó su trabajo, tu calidad, entonces, es importante eso, ¿ok? y, bueno, son algunas de las cosas que quería mencionarles, porque, porque muchos se han preguntado, oye, ¿cuánto puedo cobrar? ¿cuánto puedo, en cuánto puedo dejar esto? o, me están pidiendo tantas, ¿cómo lo puedo hacer? eh, ¿cómo lo haces para calcular tus costos? eso también depende, ya después de un tiempo, bueno, ya tenemos, ya tenemos bastantito con esto, pues ya le agarramos bien, bien la onda, ¿no? ¿cuánto es lo que puedes invertir? y ¿cuánto es lo que puedes ganar? ok, lo importante también, es que, bueno, si tienes tu equipo propio, no tienes que estar tercereando, tienes una gran ventaja, tienes una gran ventaja, y también tienes la posibilidad de decir, ¿sabes qué? esto te cuesta tanto, en tantos días, y eso es lo padre, la verdad, eh, la verdad que también es lo padre, porque casi, casi puedes escoger, no debería de ser, pero casi, casi, cuando empecé con esto dije, no, ahora sí puedo escoger quiénes sí, quiénes no, pero bueno, realmente todo es dinero, ok, o sea que es parejo, pero pues casi, casi puedes decir eso, me conviene agarrar esta chamba porque es una chamba grande, aunque no es muchos, no son muchos los pedidos, pero bueno, son trabajos que, que a menudeo, te llegan varios, y eso te, te da una ventaja grande, ok, hay muchas empresas que, por eso iniciamos Mr. Vinil, precisamente, porque requeríamos de una sola playera, una nada más, y nos dijeron, ¿sabes qué? no, no hacemos una sola, eh, a partir de 12, 13 playeras, adelante, ahí sí, pero yo nada más quería una, digo, entonces, ¿cómo le hago? Total, que buscando alternativas y todo eso, pues encontramos las más, las típicas, ¿no? Que te vas a OfficeMax, a hacer el transfer y ese rollo, pero pues, por calidad no nos conviene, entonces, pues ya, digo, si, mi esposa fue la que me impulsó para esto, y pues me dijo, mira, para lo que sabes, o sea, fuiste maestro, fuiste durante mucho tiempo maestro de diseño, entonces, para lo que sabes, deberías tener mejor algo tuyo, así que, dijimos adiós a las empresas, y pues, invertimos en nuestro propio equipo, y ahora sí, tenemos la ventaja de poder hacer las cosas nosotros mismos, no digo que esté mal, que las personas no tengan un negocio y que lo hagan, ¿no? Pero pues, pero pues, ya depende, ¿no? Ya depende de cada quien, es muy tedioso estar dependiendo de un tercero para poder sacar un trabajo, muchas veces te quedan mal, lo hicimos mucho tiempo cuando nos dedicamos a hacer lonas, lonas, viniles, impresos, tarjetas, volantes y demás, pero estarse moviendo de un punto a otro es muy, muy estresante, y depender de otro para un trabajo, si esa persona no te queda tiempo, bueno, es muy, muy, muy tedioso, así que mejor nos decidimos por playeras estampadas, y nos enfocamos precisamente para playeras, ¿no? Acuérdense que el que mucho abarca, poco avanza, así que mejor especialízate en algo, y pues, es un consejo que podría darles que, que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Especializarte en algo, algo, algo nada más. Y bueno, entonces vamos a dejar esto hasta aquí, porque, pues ya estamos, por arribar a nuestro destino, si quieren pueden checar nuestros videos, tutoriales en CorisVac, playeras Mr. Vinil, y denle like, suscríbanse, las redes sociales las pongo aquí abajo, y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos desde Cancún, yo soy CorisVac, y Mr. Vinil también. Saludos, saludos a los del grupo de, de vectores, y algo más, y más, y más, y más, que su logo, su slogan es, vectoriza tu mente. Saludos.